Vamos a dibujar a Rotset Knife. Nada más necesito mi música de Mario Paint. Ok, gente, el día de hoy vamos a dibujar a Rotset Knife. Para los que no saben quién es Rotset Knife, Rotset Knife es un dios de EverQuest. Es este, ¿cómo lo dicen? Se llama The Prime Healer, que sería el primer healer. No, no es el primer healer, pero es un healer, básicamente. Está muy chistoso porque tipo es un alien, así que vamos a dibujar a Rotset Knife. De hecho, no tengo idea de qué color sea Rotset Knife porque las ilustraciones de él siempre están en... Está en café, es bueno, está como grisácea, o sea, todo es un sketch, pero bueno. Vamos a dibujar a Rotset Knife. Este, vamos a usar... ¿Cómo pinta esta cosa? Vamos a usar esta cosa, esta cosa se ve bien. Ok, vamos a hacer esto de dibujar con siluetas. Ok, Rotset Knife, pues básicamente es un alien. Tiene una cabeza así, como de E.T. Vamos a usar esta cosa más gruesa o algo así. Siendo que no estoy pintando, pero bueno. Así. Yo tengo un cuello. Tiene su collar este. Este torso. El tipo está, este, está flaco, está mal nutrido. Entonces, algo así. Y luego también siempre, siempre tiene una... Tiene una seña así, como la de paz, eh. De Star Trek. A ver. Vamos a decir que este es su brazo. No, no. No sé. Control Z. Es tan difícil dibujar con el mouse. Pues dije que iba a instalar mi tableta y no lo hice. Eh, sí. Vamos a decir que es otro brazo el que está haciendo la seña esta de Star Trek. Pero bueno. Algo así. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Ok, y... A ver, vamos a seleccionarlo. Porque tengo que hacer una shrink. Que está, está... Me estoy acabando el canvas. O sea, no quiero hacer el cuerpo completo. Pero bueno. Continuando. De hecho, Rod's Head Knife me recuerda... Me recuerda al señor Burns. En ese episodio de Los Simpsons. Cuando está todo drogado. Que dice... Les traigo paz. Paz y amor. Y todo el mundo piensa que es un alien. Porque está todo radioactivo el tipo. Y anda brillando. Algo así. No me gusta estas siluetas. Esta silueta está fea. Así que... Tendría... Bien. Aquí estaría el otro. Algo así. Algo así. Pero sí. Rod's Head Knife es un alien. Ahora vamos a... Vamos a usar un color blanco para darle forma a esta cosa. Aquí está su hombro. Aquí está su brazo. Está interesante Rod's Head Knife. Porque se viste como humano. Tiene como que una túnica rara. Es que le quiero hacer aquí el cuello este que tiene. Algo así. Algo así. Está interesante. Porque el tipo tiene como que una... Esa camisa medieval. Esas que tienen... Tiene una X. Así. Algo así. Pero bueno. Está todo... Todo wanga la camisa. Algo así. Este... Ah, sí. Luego también tiene como que... Tiene asumis este... Hombreras así. Todas poofy. No sé si han visto ese... Ese episodio de Seinfeld. Donde... Donde Jerry Seinfeld este... Se pone de acuerdo que va a usar la camisa de... Este... La amiga de Kramer. Es una diseñadora. Y luego se da cuenta que es este... Una camisa de pirata. Y luego Jerry Seinfeld dice... But I don't want a puffy shirt. Algo así. Pero bueno. Continuando. Rotten knife. Algo así. Algo así. Ok. Esto es un pie. Tengo zapatos de... Del forrar. No sé. Ah. Está bien. Luego borramos eso. Vamos a borrar... Vamos a borrar lo que no necesitamos. Looks terrible. Esto está mal. Terribad. Otra vez. Tengo que aprenderme los shortcuts de paint. Vamos a hacer su... Su mano esta. ¿Cómo le hago para dibujar una mano en paint? No me gusta. No sé qué estoy haciendo. Pero bueno. Vamos a hacer su cabeza. Como habíamos mencionado. Rotten knife es un alien. Tengo que ver la cabeza así, medio redonda. Es de esos aliens estereotípicos. Los que tienen los ojos así. Los que tienen los ojos así... Los que tienen los ojos así... Eso me recuerda a los aliens esos de South Park, nada más que los aliens de South Park están... Los aliens de South Park son más como que... Son más... Más así... Tiene los ojos... Esto se ve horrible. Esto se ve horrible. ¿Por qué no puedo elegir un borrador más grande? ¿Para qué hago borrador si puedo hacer CTRL-Z? Pero bueno, continuando. Ok, esto se ve horrible. No, cancel. Eh... Zoom in. Enhanced. Ok, vamos a... Vamos a arreglar esto. Creo. Lo voy a arreglar, lo voy a empeorar. Quiero mi tablet. No, así no es la cabeza. Lo tiene diferente. Sí... No. Está mal. Está mal la cabeza. Está mal. Este... Hmm... Es que está bien rara la forma de la que tiene la cabeza. Es como que... Es como que así. Igual luego le conectamos su cuello. Sí... Sí... Sé que está haciendo algo mal. No. No, pero no... Es como que está bien rara la cabeza. No. Eh... No, no. Vamos a hacerle... yo no me acuerdo si tenía nariz Rodsetknife incluso tiene un nariz no recuerdo, solo recuerdo que estaba mirando en sus portraits meh no he visto Rodsetknife, creo que nunca lo metieron en el juego mi habia visto las similas ni chunks, de paso yo nunca he entendido porque nos controlling Rodsetknife si Montana se holde enечь la Null construcción de rules a lo que quiero transmitir en este camino la Cкамera no hayaζo, no Foundless Recuerde del camino deзд 불cader 환garse solo forma de cruzar Wilder Però si, no se le ranges No sé por qué los Nulls siguen a Rotsetknife. Nobody understands Rotsetknife. He just has a giant spaceship in Kano's. Just because. Vamos a ponerle una ceja. Bueno, más bien una papada en la cabeza. ¿Por qué es un alien? ¿Quién sabe? Vamos a ponerle este color. Su player aquí. Poo color. Lo quiero hacer más este... Creo que así se está viendo mejor. Sé que ustedes no entienden qué está sucediendo aquí, pero... En mi mente esto se ve bien. Ahorita le damos forma. Vamos a usar este color para sombrear o crear espacio. ¿Por qué nada más voy a usar los colores que... Que me provee paint? Esta sí. Tenemos que hacer su camisa puffy. A Rotsetknife. I don't want a puffy shirt. Rotsetknife no quería su camisa puffy, pero bueno. ¿Ahora se instalaste los drivers de la tableta? No, no los instalé porque soy un idiota. Ahorita tengo que hacer un montón de cosas y no me da tiempo. Entonces... Estamos sufriendo por mis estupideces. Al fin. Estamos dibujando a Rotsetknife. Rotsetknife es un dios de EverQuest. Ahorita busco una foto de Rotsetknife para que vean y para que me digan que... Sebas no se parece absolutamente a nada. Estás mal. Lo estoy dibujando de memoria. O sea, nada más lo vi en el manual de instrucciones de EverQuest una vez. Y nada más. Ni siquiera parece que está conectada su cabeza. Vamos a agregar aquí en negro para que parezca como que sombra. Ahora sí se me olvida hacer las tachitas. Tachitas... 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 Tachas... Continuando... Huelo. 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 Huelo una armilla, nada más nos vamos aquí. Vamos a hacer esto Para que parezca como que disque sombra Aunque no debería meter sombras Porque todavía ni siquiera sé de cuál es Está interesante Además lo dejo picado Esta cosa más fuerte se hace Como que si tuviera presión Pero no tiene presión En fin Quiero que se mezclen los colores Mezclense colores Mezclense para que esto se vea Ligeramente menos horrible Si quieren hacer el paint challenge Tienen que llegar temprano al stream Porque nada más hay uno Esto se ve horrible Esto parece sangre Vamos a hacer las manos Aquí vamos a hacer shenanigans Vamos a ponerle sus deditos De alien No estoy al revés No, no estoy al revés Estoy bien Sí Acabo de buscar imágenes de ese dios Y si se parece Me sorprende que Que lo pudiste escribir Rod set knife Ni sé cuántos dedos tiene Pero pues le voy a poner Cinco dedos Porque pues estoy acostumbrado a dibujar De hecho esa mano me quedó ok Para estar dibujando con mouse Creo que esa mano me quedó ok Ok, vamos a hacer la otra mano Eh, no Este ¿Qué quiero? No sé qué quiero No sé qué quiero hacer ¿Cómo es la Mariposa esta de Star Trek? Ok Así Eso es que Que lo hacen así Paz Pero eso es la mano izquierda Entonces Así Estoy haciendo esto todo mal Este brazo se ve horrible O sea Y yo sigo Sigo pintando En vez de rendirme Pero A ver Este Quiero que me quede bien Cata la música De Mario Paint Sigo que Nintendo debería hacer Otro Mario Paint Pero que lo haga Para computadora Para hacerle competencia A Photoshop Un Photoshop De Nintendo Sería lo mejor Tiene todas estas herramientas De Mario Pero pues me imagino Que el Nintendo No quiere Porque luego la gente Dibujaría Dibujaría pornografía Con la aplicación De Nintendo De hecho Eso ya ha pasado Varias veces Por eso Por eso cerraron El Picto Chat Y la gente La gente ha andado dibujando La pornografía Y se la estaban mandando A niños Y por eso Nintendo Cerró ese servicio Está horrible Esta mano La odio El stream dice Que estoy streameando Un Mio 2 Pero Activaron La Pain Challenge Así que Se quedan con esto Bueno este Continuando Ah si Luego también Tiene Tiene estos Pantalones así Como que Medievalosos Quiero un color Más Más oscuro Pero Se ve demasiado Como rojo ¿Cómo se ve el rojo? Ah ok El rojo está más brillante Pero no sé Necesito más contraste Vamos a hacer los morados Vamos a hacer los morados Este Ok Creo que están así Como que bombachos Creo No recuerdo bien Estoy dibujando De memoria Ahorita Ahorita checamos Cuando termino esta pieza Si es la llame pieza Porque Es una pieza de arte Recuerden que El arte es esfuerzo Y esto es No no Esa es mi Es mi Mi definición Por eso digo Que no soy artista Porque pues Mi definición de arte Varía Más A los demás Yo digo que el arte Es esfuerzo Pero hay gente Que me dice No 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 Todo es arte Todo puede ser arte Bla 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 Pero Yo digo que el arte Es esfuerzo Aunque pues Aquí pueden ver Me estoy esforzando Para hacer algo Y es basura No 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 Shakespeare. Shakespeare. No, ahorita aparecen más pantalones de MC Hammer. Ahora que lo veo. Está bien, a lo mejor Rothenife hacía breakdance. Está bien. Pero Rothenife tendrá... Tendrá bulto, Rothenife. No tengo idea, es un alien. No, íbamos a decir que tiene esa línea porque... Porque sí. I don't know. O sea, nos deberían hacer azules. No, este azul está feo. Este azul también está feo. No, van a seguir morados. Quisiera tener más, este... Más colores, pero bueno. Eso es lo que tenemos. Y con esto trabajamos. Ok, vamos a hacerle sus botitas. Botitas estas de... Fantasiosas. No sé siquiera sé para dónde... Para dónde andan estas botitas, pero bueno. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Tiene este... El pie... El pie chueco. Vamos a ponerle así. Jejeje. Es como un mago. Pa, 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 pa. No. Sí. Esto está horrible. Esto está horrible. Creo que ahí está. Creo que hemos terminado a... Rod said knife. Vamos a ponerle este... Vamos a rellenar los ojos. No, vamos a... Eh... ¿Qué le hacemos? Le falta algo. No, no, no. 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 No sé si Russell Knife trae máscara o no, así que... ¿qué llamar esto? No sé, quiero hacer como que burlar alguna especie de detalle, pero... Está raro. Bueno, creo que ya terminamos. No tengo idea, esto es horrible. Pero ustedes pidieron el Paint Challenge. ¿Dónde está la lupita? Aquí está. Ahí está. Vamos a seleccionarlo, vamos a moverlo aquí y vamos a poner su nombre. No, está bien feza R. No. No. Qué bonito me quedó esa E. Jajajaja Minnows Rodset Nn... Vamos a hacer esta arte toda elegante. Se hace que ni me va a caber, pero bueno. No. No. Te... A... Le... Per... Ahí está. Perfecto. Vamos a poner una panomita. Pero bueno, ese fue el Pain Challenge Vámonos otra vez a Neo